Los testaferros de la dictadura Lo ocurrió con el líder opositor venezolano Juan Guaidó en las últimas horas en la demostración plena de que el socialcomunista Gustavo Petro está al servicio de la dictadura venezolana. Se le ha querido vender la idea al mundo entero de que el gobierno colombiano está cumpliendo un papel de facilitación para encontrar de la mano de la cacareada comunidad internacional una solución definitiva a la tragedia que padece el pueblo venezolano sometido a la barbarie de la satrapia que lidera Nicolás Maduro. Lo cierto es que Petro y su oscuro canciller Leiva están abogando por los intereses del dictador y no por los millones de personas que padecen a la tiranía. La manera como echaron a Guaidó dejando a su familia expuesta a las retaliaciones de un régimen que encarcela y tortura a sus opositores. Hay más de 250 presos políticos en Venezuela indica cuáles son las verdaderas intenciones del gobierno colombiano. En sus primeras declaraciones tan pronto arribó al aeropuerto internacional de la ciudad de Miami el expresidente interino Guaidó aseguró estar muy preocupado por mi familia por millones de migrantes venezolanos perseguidos por la dictadura. Respecto de su familia y de su equipo de trabajo dijo no poder dar detalles pero no dudó en afirmar que siento que sus vías corren riesgo. Han recibido llamadas amenazando a Fabiana esposa de Guaidó y a su familia. Respecto del brutal tratamiento que recibió por parte del gobierno de Petro dijo que debo decir que lamentablemente la persecución también se sintió en Colombia. Ustedes vieron las amenazas del canciller Leiva Durán. Manifestó su rechazo frente a las amenazas que recibió por parte del ministro Leiva respecto de una posible deportación a Venezuela al decir que le estaba oyendo de una dictadura asesina que tortura y que viola sistemáticamente los derechos humanos. Minutos antes de que comenzara el zainete en Bogotá con presencia de delegados de los Estados Unidos y otros países el dictador Maduro dejó en claro que para lograr un acuerdo la justicia norteamericana debe liderar a su testaferro Alex Zapp preso en una cárcel de máxima seguridad en Miami. Hace menos de una semana la prestigiosa ONG Provea reveló un estudio que indica que en los últimos 10 años al régimen despótico ha asesinado a 9.465 personas un verdadero genocidio. Asimismo, hay documentación de 40.351 violaciones al derecho a la integridad personal entre ellos torturas físicas y psicológicas. Los crímenes denunciados por Provea fueron cometidos por las Fuerzas Armadas Estatales y Paraestatales afectas a la dictadura y no existen evidencias de sanciones penales contra sus ejecutores lo que demuestra que se trata de una política de represión oficial en vez de exigir sanciones y el restablecimiento de la libertad y el orden en Venezuela demandando la aplicación de sanciones penales. El gobierno de Petro prefirió convertirse en testaferro de la dictadura buscando la manera de lograr apaciguar la presión de los Estados Unidos la Unión Europea y las Naciones Unidas.